Que onda gente, espero estén muy muy bien hoy, bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 9 Vamos a darle al modo torneo con Quan Chi Que ya lo retrasé dos veces, pero por fin ya tengo a Quan Chi Y a Cyber Sub-Zero desbloqueado, que de hecho Cyber Sub-Zero es uno de los siguientes No es el siguiente, pero es uno de los que ya vienen Así que bueno, vamos a elegir a Quan Chi Y pues a ver un poquito más de Quan Chi Ver un poquito su gameplay, sus fatalities, su intro, su outro, todo eso que tenía aquí en Mortal Kombat 9 Y pues todo el pedo, ¿no? Ahorita sé que hay un combillo, ahí en práctica, a ver si me sale bien el combo Si no, ni modo Ya será para otro día, ¿no? Ah, es un golpe nada más, o sea que si aumenta de daño, nada más puedo dar un golpe, ok, ok Ahorita sé que no lo sabía ¿Por qué se va para atrás? ¿Qué le pasa? We don't want him We don't want him We don't want him Ok Bien, Quanchi tiene esa especie de stone que está bastante bien, la verdad ¿Y qué pasa si hago así? ¿Cuánto daño hago? 25, ok, no está mal Con la mejora de daño hago 27%, pero... Igual con ese golpe ahí agregado está bastante bien A ver, y el... Fatality, vamos a hacer fatalities, ¿no? Venga Este es... Barrido Es... Adelante, adelante, abajo, abajo, cuadro Es que sí creo que aquí voy a tener que usar block porque es... Ah, no, es que me faltó un abajo Ok, entonces no creo que necesite block, probablemente nomás necesito el abajo que me faltó ya Reptile, uh, pero es infierno Vamos a hacer... Escenario Fatality de escenario en este Increíble, wey Vamos a hacer... ¡Vamos! rado ¿Dónde vas? No me salió el El stone ese Hay que hacer el X-Ray, ¿no? A ver qué tal es, no recuerdo el X-Ray de Quan Chi Probablemente lo vi en estos días Que estuve jugando El modo historia, pero no me acuerdo cómo es No me sale esto, ¿what? ¿Por qué no me sale? Ah, ya me acordé cuál es ¡Pum! Acabo la pelea, papá ¡A mí no, mané! Y el de escenario es Atrás, adelante, abajo Y abajito quedamos Venga, vamos a intentar hacer bien los combos Y hacer los Fatalities, ¿no? Kenshi, ¿quién sigue? Kenshi, Jax y me parece que Kitana Uh, pero aquí también hay Fatality y escenario Bueno, hay que intentar hacer primero los Fatalities Para verlos A mí no, mané Ah, increíble, güey No está tan difícil este combillo que saqué ahí con Con Quan Chi Que estoy seguro que hay mejores combos, pero Pues esto no está nada mal Creo yo que no está nada, nada mal Para haberlo sacado en... ¿Qué fueron? ¿Cinco minutos? No creo que esté mal ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Órale! ¡Ey! Tranquilo, güey Ahorita vienes, ahorita te acercas Tranquilo A ver, entonces el Fatality es... Abajo, adelante, adelante, abajo, abajo Lista Ah, es el clásico, papá El de Mortal Kombat 4 ¡Vámonos! ¡Órale! 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 Ya se puede quedar para siempre pegándole Este Fatality a mí se hace increíble La verdad es que este Fatality a mí me gusta mucho de Quan Chi Aquí hay Fatality de escenario Vamos a intentar hacer el otro mejor Que me falta Gacha me dice, güey, what? A la madre Bien Se acaba rápido, se acaba rápido Vamos a intentar no perder mucho hasta Shao Kahn Uy Se pega ahí, una vergüiza, eh No es suficiente, papá Se acabó Uy, no le di Finish him A ver Y el segundo Fatality de Quan Chi es Abajo, adelante, abajo Abajo, adelante, abajo, adelante Ok Abajo, adelante, abajo, adelante A ver, ¿qué tal? No recuerdo cuál es Uh Ok Está bueno, está bueno, está bueno, me gusta Quan Chi la verdad es un muy buen personaje Siempre ha sido un muy buen personaje Siempre ha sido bastante buen personaje, Quan Chi Tana Cabal y Sub-Zero Más siento que Que Quan Chi siempre tiene un buen peso En la maldad del juego Siempre jode bastante el cabrón A todos en general ¿Qué pedo? ¿Qué traes? ¿Qué tienes, güey? ¿Qué pedo, no? Se volvió loca Me puse un poco mal en esa pelea, güey En esa ronda, güey Órale Para que se deje payasada Zigaroro Feito Sub-Zero Sub-Zero don Sub-Zero Sub-Zero Ahora Bien, faltamos. Y no le pegué. ¡Vamos! ¡Ami no mane! ¡Ay, Dios! Pero igual la pelea ya la gané. Falta un golpe. Es imposible perder. Y vamos a hacer el Fatality, ¿no? El clásico. Abajo, adelante, adelante, abajo, abajo, cuadro. ¡Vámonos! 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 Tenemos bastante dinero para la Crypta, ¿eh? Ojo que tengo que abrir Crypta. Bien, vamos bien. Cabal, ya vimos los dos Fatalities. Vamos a ver... Bueno, con Gore vamos a ver a otro sí o sí. Así que voy a intentar hacer Fatality de escenario con Cabal. ¡Vámonos! 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 $5.000 Para acá, ven para acá. Úrale. Estás de chistoso, ¿no? Cojo cuidado ahí No sé si le pegó, no vi Y, para atrás ¿Qué? Se acaba de tirar un golpe y ya está tirando otro, ¿qué le pasa? ¡Apáchesse! O agáchese, ya no sé ni qué dice Bueno, creo que nadie sabe lo que dice más que el que hizo la voz A ver, de escenario, de escenario De escenario, venga Atrás, adelante, abajo Órale, cabrón Órale, cabrón ¡Fatality! Subcir bien, vamos bien Hasta ahorita llegamos sin perder Está bien, está bien A ver si seguimos así Pero seguir así ¿Qué empezamos mal con ese slide? ¡A mí no, mané! ¡A mí no, mané! ¡Fatality! 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 De una, de una Se acaba este round rápido Vamos a empatar uno a uno rápido No hay problema, que bueno que lo agaste de una vez Igual no pierdo el round Y ya no tiene X-Ray Y yo te detengo una barra Que me sirve para seguir buildeando mi otro X-Ray Nada mal Vámonos, se acabó Entonces abajo Abajo, adelante, adelante, abajo X Y Órale 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 Y me acuerdo la primera vez que vi este Fatality de niño se me hizo muy Muy chistoso como se queda así Para siempre pegándole con la pierna Así infinitamente, tú puedes hacer eso En un 1v1 contra un amigo Y nunca darle rematch Y Quan Chi se queda pegándole Toda la vida Y me salió mal Uy Agua, señor Señor, 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 señor 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 Estaría bueno que se tranquilizara un poco, señor Ami no mané Venga para acá, viejo loco Órale Esto para usted Vámonos Se muere Se acaba el round Bien Con eso de que luego no tienen vida y siguen pegando Eso ya siempre lo pregunto Increíble que eso me acabe pegando Que triste Que triste es mi vida a veces Que no te gustó como mi cráneo te comió ahí un poquito el cuello Órale, payaso Mira No, abajo, adelante, 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 abajo Ya está Y A ti también te toca Órale Órale, pendejito, eh Conmigo no se ande metiendo Ya, contra Goro Contra Goro Vamos a intentarlo de siempre Esperar a que haga un poquito Brincar, G, uppercut Proyectiles Ok Uy Tranquilo, chaval Bueno Tantea A mí me da igual Que todos vean tus músculos Que todos Ay Que todos vean tus músculos, hermano Dale, dale, dale Que todos Ay No mames Esta madre baja 52%, eh Me pone en peligro como quiera Muy cabrón, güey Muy, muy, muy cabrón, güey Órale, ya Ronda 2 FUIT Deja andar con sus payasadas Deja andar con sus payasadas, ya Por favor, señor No mames No mames Uy, tuviste dos veces Ajá Ya se acabó Repito Contra Goro y Quintaro Ya más o menos Me entendí Y ya casi siempre Les gano a la primera Una que otra vez Me ganan, pero Ya les fue entendiendo Ya les fue entendiendo a Goro Y a Quintaro Este otro de Quan Chi Está bastante bien, ¿no? Hasta parece Spawn Así sentado en su trono Y Shao Kahn Shao Kahn Vamos a perder Cuatro veces Se pone a tontear Le ganamos Facilito Ah, señor No empecemos Con sus payasadas No mames No mames Cállese 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 Señor, no mames No mames Broma Señor, no mames Ya párenle No me pega No me pega No me pega Ay, ese güey No me pega Y le pego yo Ay, sí me pega Le pego yo No me pega Le pego yo Ay, sí me pega Le pego yo Ah, bueno Haga eso Dele, señor Me pego Le pego yo Le pego yo Ay Le pego yo Esta polla Uy, le pego yo Le pego yo Cállese Cállese Ah 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 Ya, párele Ya, párele Deme mi round No, uno Esto no se veía venir Dele, dele, dele Tanteo Usted tanteo No me da Y yo le doy 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 Órale, güey No me da Y yo le doy No, no te levantes Rápido No mames No mames No Uy, no me dio No, no puede ser No puede ser esto Se está complicando mucho Señor Señor No empecemos Íbamos muy bien Íbamos excelente Diría yo No, 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 no Ya perdí ¿Por qué siempre Que pasa esto Acabo perdiendo así O sea, siempre que en la primera o segunda vez que le peleo contra él Le saco una ronda La tercera ronda me acaba destruyendo la vida Qué feo Qué feo Por un momento dije, le voy a ganar a la primera Por un momento lo pensé Pero venga, le voy a ganar a la segunda Esta es la segunda, esta es la buena ¡Ah! Eh, ok Mal timeado No pasa nada Mal timeado No pasa nada ¡Órale! ¡Uy! 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 ¡Órale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Órale! ¡No! Debía haber dado una patada Debía haber dado una patada Hey pero yo tengo un mix-ray ¡Qué le basa como un 15% nada más! ¡Todo yo y bajo 50! ¡Uy! 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 Dele, dele, dele Usted dele, usted dele Haga lo mismo Usted dele Uy, ya perdí Ya perdí Chabore No sirve de nada ahorita hacer el X-Ray Lo tengo que usar para Terrar la ronda en todo Acaso Aquí era, ahí era el X-Ray Es que mi personaje como que se paró normal, ¿no? Estuvo raro Ya ahí tenía que ser X-Ray Pero tenía que acercarme a él Ni modo Aquí, yo, mané Siempre hace eso Siempre me hace el primer golpe así Con un hombrazo Órale, hombrazo Órale, hombrazo Uy 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 No No puede ser eso No puede ser eso Órale Es que con Quan Chi Si me agacho No me pega tampoco Eso está bien Eso está bien Agáchate Ay, como Uy Avienta, avienta mamadas Órale Órale Quieres aventar cráneos Tú lanzas Estamos igual Uy, se ve salienta Ay, cabrón What? Está agachando, güey Güey No mames Que me va a pegar Todas El timing Está siendo pésimo Agacho Claro que sí Te pego ¿Me pegas? Me muero Me muero Vale, viejo Güey Uy No, ya me pego Ese Don't make me laugh Tranquilo, señor No se ponga Ay, cabrón Ay, cabrón Señor Ya párele Obviamente con esto No lo empato Con mínimos daño ¿No? Pues salió un gallo Eso rimó Ay, cabrón 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 Shao Kahn ganó Ya no se deja de cubrir el culero ¿Qué hace? ¿Pero cómo se queda así cubriendo ese nodo toda la vida? ¡Oh! ¿Armadura, papá? ¡Kwanchi Wings! ¡Vamos a luchar! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Nada más me demostró que me puede ganar cuando él quiera, ¿no? Nada más me está demostrando que me puede ganar cuando quiera Más si hago eso sin querer, hoy quería hacer... ¡El Kahn! ¡Qué pedo! ¡Aléjate de mí! Déjame ganar ya, tranquilo ¡Sí! ¡Eso es lo mejor que puede ser! ¡No me importa lo que tú pienses! ¡Para techniques! ¡Me he acabado! ¡Me he acabado! ¡Gracias! Una vez finalizada la tarea, Xino recompensó los servicios de Quan Chi, ordenando su ejecución, eliminando así a un posible rival. Sin embargo, Quan Chi había previsto este acto traicionero y resucitó a Shao Kahn, el guerrero fantasma definitivo, con Shao Kahn a su lado. Quan Chi exterminó a la Hermandad de la Sombra y a Xino. Quan Chi no consiente que nadie le traicione, ni siquiera un dios. Ok, nada mal, ¿no? Buen final, creo yo. Buen final. Xino, digo Xino, Quan Chi siempre tiene como que pensado lo que le puede llegar a pasar. Y ahí tenía guardado a su Shao Kahn retornado. Estaría bueno, ¿no? Ver un día a Shao Kahn retornado se vería loco. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales, en los comentarios lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío, me pueden seguir en twitch.tv, donde hago streams de varios juegos. En TikTok me encuentran como ZulfateG y en Instagram como DanZulfate. Los links los tienen en la descripción. Y también si son nuevos y les gustó el contenido, se pueden suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos, todos los videos. Nos vemos en otro video. Adiós.